Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otra demo, otro videojuego presentado en The Game of Gods y este juego se llama Amy. Amy nos dice Steam lo siguiente, es un juego de plataformas y ropecabezas con una historia profunda, junto con el personaje principal puedes aprender el drama de este mundo. Es un juego que se pretende lanzar para el año 2021, desarrollado y editado por Lighthouse Studio y no tengo más información aquí, pues vamos a hablar algo de sobrevivir y pues vamos a ver realmente de qué se trata el juego. Aquí nos están diciendo que con las flechas movemos al personaje, que va por cierto de una bici, me gusta el entorno porque es muy minimalista, si ustedes pueden ver, dicen no hay señal eléctrica, no hay electricidad, o sea la torre está caída, ahora entiendo por qué lleva en su bici con una linterna. Me gusta que incluso se escucha las rueda de la cicla, ahí vamos, no ha pasado nada con Amy, a ver, a ver, a ver, qué pasó aquí, a ver, acá hay unos tipos raros, estaba el otro mirando las matas y golpeó ahí. Golpeó como el carro, el otro está fumando, espero que no pase nada raro. Sigamos. Con Amy. Bueno, a ver, estos tipos qué. A ver, algo está pasando entre ellos, ¿por qué me están mirando? O a quién están mirando, o a quién están buscando, esto sí está extraño. What, 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 what? ¿Qué? ¿Este tipo por qué sacó una escopeta? Pero me está apuntando. ¡Me la mató! ¿Me? ¿Qué? ¿Me la mató con la escopeta? Pero, ¿por qué la quieren matar? ¿Y por qué no la mataron cuando la vieron ahí al frente? Esto es extraño, ¿no? Pero es un poco oscuro ese inicio. Pero a ver, de nuevo, intentémoslo. Escapemos. A ver qué es lo que pasa, porque es que es un poco extraño. ¿Sí ven que el tipo golpea el carro para que el otro ponga cuidado? ¿Sí ven? Pero es que es muy extraño. Además, es un poco raro que nos empiecen a disparar así como así y no salga ningún diálogo ni nada. Ahí es cuando salga la escopeta, perro. ¡Córrele, niña! Ah, ahí ya sé cómo cogele velocidad. Con X. What, 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 what? Dejé disparar. No, me van a matar. Me van a matar otra vez. Me van a matar. ¡No! No, no, no. Pero yo le hago tap X para hacerle rápido. Pues esto. A ver, de nuevo pasamos aquí otra vez por donde los tipos están. Quiero ir rápido, ¿no? Quiero quedarme ahí como... Como que... A ver. Yo estoy aquí haciéndole a la X apenas comience a sacarla de la escopeta. Yo de una vez le voy haciendo acá. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Dale, dale, dale. ¡Uy! No, no, no. Dale, niña. Dale, niña. Ya, ya se alejó. Ya se alejó. No, no, no. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Me van a disparar otra vez! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se alejó, se alejó, se alejó. Se alejó. Pero los manes llegaron ahí al mismo lugar, ¿no? ¿Ay, qué pasó? ¿Ella se estrelló? ¿O se trabó esto? Bueno, no sé qué pasó ahí, pero no me mostró ninguna animación, si ya se estrelló. Bueno, ahora nos habilitaron tres botones más. ¿Por qué está colgada de un astronauta? Ah, parece que se estrelló y cayó sobre el sótano en ese lugar, ¿sí? Dice, jump con Z. Usar con X y tomar o agarrar con C. Entonces, a ver. A ver, es un juego de puzzles minimalista. Eso sí, ya lo sabemos. Veo que no me puedo agarrar acá de las cuerdas. Y tampoco veo que hayan como elementos que me señalen y digan... Ah, aquí es donde debo hacer algo. Pero a ver, esa luz sí me dice que debo hacer algo ahí, ¿no? A ver, esto era como un lugar donde grabaron alguna película o algo así. No, no estoy entendiendo. A ver, bueno. Asumo que... Ah, sí, acá se cuelga todo chistoso. A ver, esto también es de luz. Bajémoslo. Ok, computadoras. ¿Podemos bajar acá? No. Ah, ok, caemos acá. Esto parece como una nave espacial. A ver, ¿están haciendo referencia al alunizaje o es mi impresión? ¿Y aquí cómo me cuelgo o qué? ¿Cómo? Ah, esto no puedo. ¿Qué? Tenía que saltar nada más. A ver... Esas horas... ¿Por qué los segundos cambian así? 40, 46, 42, pero no muestran nada más. Solo dice que peligro. Acá hay otro botón. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Todo se puso rojo? No, no, no. Préndalo, préndalo. Miércoles. ¿Ahora qué? ¿Tengo que volver y apagar todo? ¡Uy, qué chévere! Salté desde allá. Ah, esto. Listo. Ah, ok, listo. Entonces no toquemos eso de nuevo. A ver, yo creo que estas cuerditas... Yo creo que esas cuerdas permiten hacer algo. Vamos a ver si se puede agarrar. Ah, mira. Pero bueno, y si lo jaló, ¿qué pasa? A ver. What, 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 what? ¿Todo esto lo puedo jalar? Oh, se rompió, se rompió, se rompió. ¡Eh! Uy, por allá rompió algo. Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver. Se cayó el personaje aquí, pero no veo nada raro. ¿Será que ahora sí voy a encender esta luz? Ajá. Efectivamente. Ella hace algo allá con las cuerdas, ¿sí ven? ¡Ah! Mira. Tenía que colgarme. Pero los mismos que me están sacando son los malos, ¿no? ¿Ya? Bueno. Bueno, amigos. Hasta aquí nos dieron la muestra de este juego. Ahí sí realmente me siento un poco excepcionado. Siento que faltó un poquito más de juego. El juego está interesante. Me gusta lo minimalista. Me gusta que los personajes no están construidos. Oídos mucho en su cara y eso. Pero los entornos, sí. No obstante, siento que faltan un poquito de pistas para algunas cosas. Siento yo, no sé. Y por otro lado, pues que nos dieron un poquito de contexto inicial de la historia. No sé si es que el juego no tiene como tal diálogos. Y todo hay que entenderlo así como así. Pero bueno, amigos. Si quieren probar la demo, ya saben. Vayan a Steam. Allá está la demo. La pueden descargar y la pueden jugar. Y muchas gracias por haberme acompañado. No olviden que mi nombre es FideoLightMidCruz. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado.